Jesús, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es fiel, Dios es la esperanza para tu vida, aleluya, alabado sea Jesús, Jesús, tu dulce voz Jesús, esta noche habla que tus siervos oyen, tu dulce voz Jesús, oh háblanos esta noche, oh háblanos oh Dios, oh Señor queremos escuchar tu dulce voz, reconocemos que somos pecadores, reconocemos que te necesitamos, aleluya, dulce voz, gracias Jesús por tu presencia en medio nuestro, Espíritu de gloria, ven, 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 ven Espíritu Santo, ven, aleluya, ven Espíritu de gloria, ven, ven, aleluya, santo eres, todo lo que respira alabe a Jehová, sí Señor, cuán grande eres, mi alma te alaba, mi alma ahora exalta tu santo nombre, Santo, 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 Señor Jesús, Santo, 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 aleluya, mi corazón te adora, Y mi corazón te sabe decir, santo eres tú, aleluya, santo, 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 aleluya. Mi corazón te adora, mi corazón te sabe decir, santo eres tú, aleluya, dígale, dígale, santo, santo, santo. Y mi corazón te adora, mi corazón, mi corazón te sabe decir, santo eres tú. Y al que está sentado en el trono, y al cordero sea la alabanza. La honra, la gloria y el poder. Por los siglos, de los siglos, a ver. Y al que está sentado en el trono. Y al cordero sea la alabanza. La honra, la gloria y el poder. Por los siglos, de los siglos, amén. Aleluya, gracias Jesús por tu presencia bendita. Gracias, Espíritu Santo, que nos ministras esta noche con poder y gloria. Y ahora, Señor, mientras escuchamos tu palabra. Señor, que los enfermos sean sanados. Señor, que los corazones heridos sean sanados. Trae respuesta al agobiado alcanzado. Trae libertad al alma angustiada, Padre. Oh, querido Dios, querido Dios, querido Dios. Oh, Señor, queremos poner en tu altar los que sufren. Queremos poner en tu altar, Señor, los que están en padecimiento de guerras. Queremos poner en tu altar, Señor, los que padecen persecución. Los que padecen persecución por predicar tu palabra, Señor, auxílialos en esta hora. No sabemos cuáles son sus necesidades, pero tú las sabes. Auxíliales en esta hora. Provéeles para sus necesidades. Si están en cárceles y en torturas, visítales como lo hiciste con el apóstol Pablo, Señor. Oh, Señor, Señor, Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Aleluya, Señor. Por los que están sin hogares en las calles. Por los que son torturados. Por los que son afrentados. Acuérdate de ellos, Padre. Por los niños, Señor Jesús. Por los jóvenes. Por los adolescentes. Por los ancianos. Por los adultos. Mi Dios amado. Los santos aquí claman a ti. Sabemos, Señor, que nuestras oraciones llegan a tu altar. Y tú traes respuesta del cielo. Gracias, Padre. Oh, gracias. Gracias, 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 Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. 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 Tome su asiento, hermano. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11. Dije, ayer vamos a descubrir un poquito este viaje de redención que encontramos en esta parábola llamada parábola del hijo pródigo. Leo entonces la Biblia desde el versículo 11. También dijo un hombre, tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre, una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, me levantaré y iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre y levantándose vino a su padre y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saca del mejor vestido y vestirle y ponerle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traer el becerro gordo y matarlo y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido y se había perdido y es hallado y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberte recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiéndolo, respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo y no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, y había, se había perdido, perdón, y es hallado, se había perdido y es hallado. En el corazón del Evangelio de Lucas encontramos esta conmovedora parábola que nosotros le damos a llamar, o que el título le da a llamar el hijo pródigo. Es una parábola muy profunda en la Biblia. Esta historia nos invita entonces a embarcarnos en un viaje, como dije hace un momento, de la redención. Pero hoy vamos a ver algunos personajes de esta historia que nos revela verdadera profundidad o la verdadera profundidad sobre el amor. Hemos estado hablando del amor y esta parábola refleja una profundidad del amor de Dios, un amor incondicional de Dios, que está reflejado en esta parábola. Entonces el arrepentimiento, el perdón y la transformación personal están reflejados en esta historia. Siempre la parábola del hijo pródigo se ha visto reducida de alguna manera a ese hijo que se va y desperdició todos sus bienes y luego regresa. Sin embargo, esta historia es mucho más que eso. Y vamos a vernos juntos, los distintos personajes, si usted me quiere acompañar esta noche. Vamos a ver tres personajes y nos vamos a, quizás en algún momento usted pueda sentirse identificado con ellos. Primero vemos el Padre, el Padre. El Padre tiene un rol fundamental en esta parábola. El Padre muestra primeramente un amor inagotable, luego muestra un amor incansable, luego muestra esa misericordia infinita del Padre. ¿Por qué digo un amor incansable? Primeramente voy a colocar el amor inagotable, porque es lo que primero aparece, la mirada del Padre, esa mirada inagotable de amor. A veces nosotros tenemos un amor que se acaba rápidamente, ante las dificultades, ante las luchas. Es un amor que no se basa en méritos o acciones. El Padre podría haber dicho, pero todo lo que yo di a mi hijo. Generalmente cuando nosotros como padres tenemos tantas debilidades y de pronto los hijos se van de la casa, se desvían, tras las vanidades de este mundo, y se desvían tras las mentiras que el diablo coloca en sus corazones y en su mente, desviándoles de la verdad, dañándoles su alma, su psiquis, dañando todo su ser entero, su estructura mental, su estructura emocional, destruyéndola. Y sin embargo, cuando el hijo viene hecho harapos, mientras el hijo está allá, nuestro amor ya, decimos, sí, es mi hijo, lo sigo amando, pero este, ya estoy cansado. Porque nuestros límites son reducidos, nuestro límite es reducido. Porque nos agobiamos, porque nos cansamos. Porque somos humanos y tenemos falencias. No somos perfectos, no somos perfectos. Por eso necesitamos este amor inagotable del padre. Para que un padre pueda esperar a su hijo al regreso y que va a regresar hecho harapos, tiene que encontrarte firme en tu amor. Pero primero hay que establecer distancias. Creo que si el padre le hubiera ofrecido un vaso de agua, jamás ese hijo hubiese regresado. Tuvo que soltarle. ¿Cuánto cuesta eso, no? Muchas veces hay lucha en nuestro ser interior. Pero vemos este amor inagotable del padre. La mirada del padre ante todo. Esa mirada que no se acabó. Que esperó. Es un amor que no se masa, como le decía, en méritos, no de ninguna manera. Es un padre que esperó y esperó. Se basa en la esencia misma de Dios. Porque Dios es amor. Un amor que nunca se apaga, siquiera cuando sus hijos se alejaron del camino. Ni siquiera voltearon su cabeza para verlo al padre. Se fueron. Ni siquiera pensaron el daño que hacían a sus padres. El que se desvía y se van, no piensa el daño tremendo que puede hacer a sus padres, a sus seres queridos, a sus amigos. Imaginemos a un padre que con el corazón lleno de amor observa a su hijo crecer. Estaba esta mañana, estábamos para festejar el cumpleaños, y estaba con uno de mis nietitos, Lorencito, y a él le encanta que yo le cante. Entonces le canto una canción y otra, y otra, y otra, y a él le gusta, se queda escuchando. Va a ser músico, yo creo, ¿eh? Fabricio, es Mauricio. Va a ser un músico. Le gusta la música. Y yo pensaba en los papás que con tanta ternura están criando a ese niño. ¿Y cuántas veces nosotros criamos a nuestros hijos con esa ternura, lo vemos crecer, lo vemos madurar? Y después cada uno toma su propio camino. Y no piensan el dolor que pueden producir a sus padres. No lo piensan. Su amor por ellos permanece, está ahí, pero hay agotamiento. Y yo quiero decir, no importa que alguno de ellos se aleje detrás de las vanidades de ese mundo, regresará, hecho harapos, pero regresará. Y el Padre siempre estará allí esperando, siempre, con los brazos abiertos. Una esperanza inagotable. La mirada del Padre también refleja esta esperanza que no se acaba, que siempre está. Que a pesar de la partida de este hijo menor aquí en el relato, el Padre nunca perdió la esperanza de verlo regresar. Nunca se cansó. Cada día miraba hacia el horizonte. Y seguramente de momentos le parecía que allá venía, pero no era una y otra vez. ¿Cuántas veces se paró en ese camino a esperar al hijo por verlo, verlo regresando? Pensemos en ese Padre que día tras día mira ese camino que conduce a su hogar. pero lo mira con esperanza, no lo mira con derrota. Él está esperando que su hijo regrese. Él tiene certeza que ese hijo va a regresar. Cuando la esperanza parece desvanecerse, su fe, hermano, en este amor que no se acaba, en este amor que es inalcanzable de Dios, sepa que la redención nunca se apaga. Nunca. Siempre está vigente. Esa misericordia infinita del Padre está siempre presente. La mirada del Padre está impregnada de misericordia. una misericordia infinita que nunca se acaba. Porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia es para siempre. Cuando su hijo regresa arrepentido al Padre en el relato, no lo juzga ni lo reprende. Hace una fiesta inconcebible ¿cómo es posible? Le cambia los harapos, lo baña porque vino sucio, hecho harapos. Le habrá arreglado sus cabellos, lavado sus cabellos, peinado porque vino sucio, enredado su cabello, lleno de piojos, lleno de olor a cerdo. Le cambia. Así regresan los hijos que se han ido. Pero el Padre no lo reprende. Le cambia los harapos por nuevos vestidos. y lo recibe y hace fiesta y lo abraza y lo besa y le perdona sin importar los errores, el tiempo pasado, cuánto tiempo desperdició su vida, desperdició los bienes que el Padre le había dado. Su mirada, la mirada del Padre refleja la misericordia infinita de Dios. Es ese Padre que siempre está dispuesto a perdonar y a restaurar aquellos que de verdad se arrepienten. No los que emparchan su vida, no los que arreglan y seguimos igual, sino aquellos obedientes que se arrepienten y comienzan a dar los primeros pasos en el camino del Padre en obediencia a Él. El hijo menor, este hijo que se fue, que desperdició los bienes, está cargado de rebeldía e insensatez, porque eso es lo que ocurre. Lo que aleja al hijo del Padre es la rebelión, la rebeldía, pero también una gran insensatez. Insensatos, le dijo al pueblo de Israel por sus rebeldías, le dijo insensatos, tardos para oír, insensatos y rebeldes. Al principio la mirada del hijo menor estaba nublada por la rebeldía y la insensatez, no podía ver, no tenía luz, era todo tinieblas y se deja llevar por la ilusión de la libertad. Yo me río. ¿Libres de qué? Se atan, se anudan con mil cadenas. La tortura mayor que puede existir, creer que vas a libertad cuando estás atado y esclavo como nunca de la bebida, de la droga, de los desenfrenos sexuales de todo tipo, de los dineros malgastados, de los acuerdos en dineros malgastados, acuerdos que son impuros, que y tú dices yo gano dinero, ¿cómo lo ganas? ¿En qué nivel de perversidad ganas tu dinero engañando, haciendo fraudes, mintiendo, insensatez, creer creer vivo en una libertad mentira, te encadenas cada vez más y te pones en un pozo de oscuridad y tinieblas, placeres mundanos sin considerar las consecuencias de tus actos, sin considerar que tus actos dañan a tus seres amados, quebranta el corazón de tu madre, de tu padre, quebranta el corazón de aquellos que te aman, no te interesa porque estás en la más profunda oscuridad, no te interesa todo, la honradez de tus padres no te interesa, la lealtad de aquellos que te amaron, de aquellos que han orado por ti, de aquellos que han clamado en la presencia de Dios por ese hijo que se fue, insensatez, insensato, pensamos en un joven que cegado, cegado, cegado por la rebeldía, decide abandonar su hogar y su familia para perseguir una vida de excesos, mundanos, al principio disfruta de la libertad y esa adrenalina de sus decisiones, al principio lo disfruta porque eso hace el diablo, el diablo vino para hurtar, matar y destruir, y se desvían y se meten en lugares donde los atan más todavía y los encadena porque hay demonios territoriales hermanos y tenemos que entender que hay demonios territoriales que han sido entregados a las divinidades satánicas y allí se meten en esos lugares encadenando su alma y llevándolos a una tortura y querer quitarse la vida y ya no ver más hermanos esa es la realidad del mundo pero con el tiempo se ve envuelto en entonces este hijo en esa espiral de soledad de miseria y viene el arrepentimiento y dice pero que estoy haciendo comiendo con los chanchos que estoy haciendo aquí en mi casa tenía todo en mi casa en la casa del padre tenía todos los beneficios tenía el honor de ser hijo del padre y ahora no soy nada soy una piltrafa humana y comienza a ver entonces en su arrepentimiento la realidad del mundo que lo rodeaba y que al fin y al cabo de una vida completamente vacía y sin sentido una vida impura que eran puras apariencias reacciona y se da cuenta pero yo estoy loco como voy a estar aquí teniendo todos los beneficios entonces viene la desesperación del hijo menor y al arrepentimiento de este hijo que demandó de su padre los bienes que quitó todo a sus padres sin importarle y se fue y desperdició su vida al punto de caer en un pozo tan profundo de desesperación sin embargo cuando se envuelve en esa miseria que se da cuenta que está en una miseria y una soledad terrible la mirada del hijo menor se llena de desesperanza y de arrepentimiento y reconoce su error y decide regresar al padre buscando el perdón y la restauración no hay vuelta hermanos si no hay arrepentimiento que esté ligado porque el arrepentimiento está ligado a la redención sin arrepentimiento es imposible sin quebranto es imposible se arrepintió y vino imaginémonos a este hijo pródigo hambriento desamparado trabajando y cuidando a los cerdos metiéndose entre los cerdos entre la mugre de los cerdos yo creo que los cerdos estaban más limpios que él espera recibir una fiesta de bienvenidas está dispuesto a recibir cualquier castigo cualquier castigo cualquier castigo que su padre le imponga con tal de ser recibido nuevamente en su hogar el hijo de pródigo vestido de harapos como le dije como llegó a su casa mientras se acerca a su padre oloriento todo roto en mil pedazos rota su alma no espera recibir una fiesta de bienvenida como el padre estaba pensando sino que está dispuesto a aceptar cualquier tipo de trabajo de servidumbre y ser perdonado su mirada refleja la humildad y el deseo genuino de redención hermano el arrepentimiento tiene que ser un deseo genuino de redención yo quiero ser salvo yo quiero salir de este lugar yo me arrepiento de mis pecados y vengo a ti señor quebrantado no tengo nada bueno pero vengo a ti señor cuando decidimos volver a la casa del padre no le podemos hacer no es imposible hacerlo con soberbia no recibirás jamás el perdón no recibirás la redención para tu vida y sepa que la paga del pecado es la muerte más la dádiva el regalo de Dios es vida en Cristo Jesús Señor Señor nuestro y volver al Señor implica rendirse por completo y empezar otra vez de cero yo no quiero nada yo me siento en la última fila yo me siento con ojos coroneros yo no pretendo nada quiero la redención la redención el hijo mayor el hijo mayor el cumplimiento y el resentimiento la mirada del hijo mayor Dios mío está marcada por el que cumplía todo pero estaba resentido cumplía todo se enorgullecía de haber permanecido fiel al padre pero siente rencor a su hermano a ese hermano menor que había desperdiciado todos los bienes y el que era pulcro el que hacía todo era el número 10 y entonces le reprende al padre le reproche al padre el que desperdició la herencia y le haces una fiesta de bienvenida como es posible imaginemos a ese hijo mayor trabajando en el campo mientras su hermano menor disfrutaba los excesos de su vida y siente que su esfuerzo y su dedicación no han sido valorados por su padre y siente diferencia y dice pero acá hay diferencia no hermano no son las diferencias es el amor del padre pero este hermano se llena de resentimiento y ve que ese hermano a pesar de sus errores recibe una fiesta de bienvenida y está muy enojado no te ha pasado nunca eso siempre estás mirando a tus hermanos siempre estás mirando al otro y diciendo pero este le dan y a mí no me dan falta de empatía y perdón la mirada del hijo mayor también refleja esto esa falta de empatía y esa falta de perdón no podía perdonar por eso se alegra por el regreso no se alegra por el regreso de su hermano sino que critica a su padre por haberle dado una fiesta de bienvenida el hijo mayor negándose a entrar a la casa en el relato lo dice y cuando escucha la música dice y la celebración de regreso de su hermano lo que refleja inmediatamente es la falta de empatía y rencor hacia su hermano una incapacidad de perdón por los errores una ceguera espiritual no entender en el espíritu carne pura no entender en el espíritu la mirada del hijo mayor está cegado por la soberbia y la falta de perspectiva está negado no puede ver considera que su comportamiento ha sido superior a lo de su hermano y no reconoce la gracia el perdón y el amor de Dios imaginemos a ese hijo mayor discutiendo con el padre que tremendo que triste discutiendo con el padre alegando alegando que nunca ha desobedecido y que él merecía ser recompensado por su fidelidad su actitud demuestra una ceguera espiritual hermano tremenda este relato es tan conmovedor que a mí me conmueve ver a este hombre que tenía todo el amor incondicional del padre lo tenía cada día él podía haber hecho la fiesta que quería jamás su padre le iba a negar pero no no comprendió el amor incondicional del padre no comprendemos ese amor incondicional de Dios y la necesidad de perdonar a los demás se alegra usted cuando ve a un hijo pródigo llegar a la casa del padre arma una delegación la parábola del hijo pródigo nos invita a ver sobre las diferentes miradas que podemos tener en la vida la mirada del padre nos muestra ese amor inagotable de Dios la esperanza incansable la misericordia infinita no te olvides jamás que hay un padre que te está esperando allí donde estás quizás en este momento comiendo con los cerdos quiero decirte no te olvides que hay un padre esperándote que hay un padre mirando ese camino de regreso no te olvides no olvides no olvides jamás que hay un padre esperándote no lo olvides y si es la primera vez que estás escuchando estas palabras quiero invitarte a recibir el amor de Dios el amor del padre la otra mirada del hijo menor nos enseña la importancia de la humildad y del arrepentimiento y el deseo de redención nos enseña que también nosotros tenemos que amar y desear imperiosamente volver a la casa del padre si te fuiste siguiendo los placeres de este mundo hoy es el día de volver al señor volver a la casa del padre la mirada del hijo mayor nos advierte los peligros del cumplimiento sí pero del resentimiento esa ceguera espiritual que no te lleva a ningún lado esa falta de empatía esa falta de esa ceguera espiritual esa falta de amor oh hermano querido tengamos cuidado de ser ese hijo arrepíntete y comenzar a ser esos hermanos mayores que sean como el padre con amor misericordioso con amor compasivo no seamos piedras de topezo con que personaje te identificas cierra tus ojos con que personaje te identificas los dos hermanos necesitaban del padre esta noche vuelve a recibir al señor al padre eterno al padre de amor amor en tu corazón en que lugar te encuentras en que lugar estás amor infinito del padre amor inagotable ponte de pie hermano por favor no quiero dejar de darte la oportunidad si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón quizás tienes que arreglar tu corazón está con falta de perdón falta de arrepentimiento sincero llamo solamente a eso hermano ese arrepentimiento sincero si escucho hoy su voz no endurezco mi corazón vengo a ti señor en esta noche vamos a orte mi corazón en esta noche gloria gloria